¡Gracias! 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 Vamos a consolidar un centro integral que se llamará Ciudad Mujer. donde en Ciudad Mujer será este gran espacio que se brinde en un solo lugar la atención integral especializada con perspectiva de género y de derechos humanos a niñas, adolescentes y las mujeres en Jalisco. Bueno, no pretendemos en este breve video agotar todas las propuestas que han hecho las candidatas, sin embargo, sí son significativas lo que dice Laura Aro en Defensa de las Mujeres y el tema de Recrea que ha generado mucha polémica. A ver, lo de Laura me gustó, me pareció como muy directo, muy preciso y muy también para los días y las fechas que estamos viviendo relacionadas con el Día Internacional de la Mujer y también con los hechos de violencia que se han dado. Entonces creo que fue muy concreto, me pareció buena la propuesta y creo que lo de Claudia Delgadillo sí muy polémico. Creo que uno de los programas más importantes, más sólidos que tiene la administración es sin duda Recrea y que llegue a presentar que lo va a desaparecer. ¿Y sabes qué, Gaby? Personalmente he recibido muchos elogios durante años de Recrea, muchos maestros, yo no sé quién le dijo eso. Sí, creo que a lo mejor está confundiendo el programa con otro tipo de, no sé, de proyectos, porque hemos visto cómo a nivel nacional entre las 32 entidades, Jalisco es el que se ha mantenido más con este tipo de iniciativas, sobre todo cuando azotó la pandemia, que vimos cómo salió adelante con un programa educativo que fue de vanguardia a nivel nacional. Entonces yo creo que tiene desinformación, Claudia, porque si desaparecer un programa que a nivel nacional se destaca por los buenos resultados, como que hay algo que no cuadra. Y que quieren copiar a otros estados. Exacto. Dicen que quieren enriquecerse a costa del pueblo, es lo que comentan con la desaparición de este programa Recrea. Y también comentó Claudia Delgadillo que los apoyos escolares se van a quedar útiles y mochilas y todo, y transporte público, pero comenta que es la caja chica actual de los gobernantes, eso es lo que dijo. Yo creo que, sí, perdona. Sí, y creo que de lo de Laura Aro, nada más para terminar mi comentario, creo que muy bien y fue la candidata que mejor aprovechó este 8 de marzo, que mejor le fue, que tuvo un acercamiento, por ahí le dieron un paño, etcétera. O sea, fue la candidata que mejor también propuestas y mejor, un gran jugo le sacó justamente a este 8 de marzo. Yo considero que, bueno, me sumo efectivamente a esta percepción que se tiene sobre Recrea. Consideraría importante, obviamente, cuando se dice triquiñuelas, pues saber a qué se refiere, por supuesto, y mostrar las pruebas. Pero además, cuando se propone quitar algo, valdría la pena ver qué se pondrá para subsanar. Y creo que es lo que hace falta, y lo digo en este caso en particular, pero también para que todos los candidatos, las candidatas y el candidato, pues lo tengan así, ¿no? No solamente quitar y desdeñar, ¿no? En realidad, bueno, ¿qué harías tú, no? Mi estimado Manuel, ¿qué opinión te merece esto? Yo diría que lo de Claudia Delgadillo lo dijo muy genérico, es decir, Recrea se va y fue demasiado amplio. De hecho, hoy ha hecho algunos replanteamientos para decir se quedan los programas de útiles, se quedan los programas de mochilas, hay que hacer una revisión. En todo caso, lo que tendría que haber dicho es hay que hacer una buena auditoría a Recrea para ver si está funcionando y si no mejorarlo. porque efectivamente, anunciar de un plumazo la desaparición de un programa es lo mismo de lo que se están quejando todos, que se amenaza con desaparecer programas sociales que no debería de ser. Error. Y lo de Laura, coincido también contigo, manejó muy bien el 8M a diferencia de otros. Bien, amigos, tenemos por forzosa cuchilla del tiempo que hacer una nueva pausa. Les recuerdo que estamos en Directo 24. Vámonos a este corte, será breve y regresamos para revisar lo que están haciendo las candidatas presidenciales y también nuestros videos que son tendencia.